Él le paga 5 mil dólares a él para que me embarazara a mí. Tú eres una mentirosa. ¿Una mentirosa? ¿No estás loca? ¿Estás una de los nervios? A lo mejor tú también eres jodido. Yo haré lo que sea, pero la custodia la tiene que tener él. No, ella, esta mujer tiene que ir a un manicomio. Yo quiero una niña, pero yo no puedo estar sola con una niña. Yo tengo un problema de nervios. Yo quería hijos, pero no voy ahorita. Es más razón porque yo debería... Es loca. Pero la niña en el refrigerador. Ha estado ahí ya hace un año y medio y es tiempo que se vaya. Ella nunca me dijo que, oh, tú tienes tres meses. Pero de todas maneras, cuando esté le... Porque fue que la boté, ella sabe las razones muy asquerosas que ella hizo. Y en vez es hija de tu papá. ¿Qué? Hace más de un año, doctor. ¡Hace más de un año! O sea, que tu hija es el padre de las criaturas de ella. No, yo no soy basura. No, porque yo siempre he parajado. Tú estás agregada en la casa de otra persona. ¿Por qué? Porque le estabas viendo las piernas. Tú eras una cochina. Un caso cerrado. Oye, capítulo terminado. Mira, te digo. No me importa tu raza, tu sexo, ¿por qué hablas de eso? Mire donde vengas. En el momento en que te hagas falta y que tengas un problema y no veas. El final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo un caso cerrado. Un caso cerrado. Capítulo terminado. El político romano Marco Tulio Cicerón dijo. Todas las cosas fingidas caen como flores marchitas. Porque ninguna falsedad puede durar largo tiempo. Profundo Cicerón. Un cordial saludo y bienvenidos a caso cerrado. Pues veamos cómo el primer caso de hoy se ata a esta cita. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Apolo, es tiempo de decir la verdad y terminar con esta falsedad. Todo fue falso. Lo único verdadero no quiero que me lo quiten. Nada de lo que pasó entre nosotros fue realidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Camila, tú eres la demandante. ¿Por qué demandas a Luis y qué exiges para resolver tu conflicto? Para resolver mi conflicto estoy demandando a Luis exigiendo todos los derechos de mi hija. Cuando digo todos los derechos es el apellido, la custodia. Camila, esa es mi hija, no me la puedes quitar. Espéreme, espéreme, yo estoy hablando. Y la autorización... ¿Qué relación tú tienes con Luis? Disculpa. ¿Qué relación tienes con él? Fue un matrimonio arreglado, un matrimonio falso. Oh, estás casada con él. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas casada? Aproximadamente dos años. ¿Dos años? Sí. Y tienen una hija, ¿correcto? Sí. ¿Qué edad tiene la niña? Cuatro meses. Uy, es pequeñita. Pero tú lo que quieres es quitarle a él los derechos paternales sobre la niña. Correcto. Ok. Y también la autorización, que él me toque la autorización de llevármela a México con mi madre, porque yo necesito ir a clases de psicóloga para que me ayude con mis nervios, problemas de nervios que tengo. ¿Necesitas ir a un psicólogo? Sí. ¿Pero tienes que ir a México? Sí, porque yo no quiero cuidar a la niña sola, yo la quiero cuidar junto a mi mamá. No hace razón porque debería yo tener la hija. Ok. Ahora explícame cómo resultan todas estas exigencias tuyas. ¿Por qué razón estás aquí hoy? Ok, pues desde el principio le cuento todo como estuvo. Él es un muy buen muchacho, desde que estábamos chicos crecimos juntos. Bueno, no crecimos juntos, pero cada verano. Yo soy de México, él es de Arizona, y yo vi a mi familia y nuestra familia eran muy buenos amigos. Cuando tenía 17 años, mi mamá me dice, ¿sabes qué? Si quieres, la mamá del Torrecio, que te vinieras a vivir a Arizona para que estudies o trabajes o algo. Total, dije, bueno, sería una buena oportunidad. No sé cómo lo va a ser, me voy a poner papeles, algo total. Es mi sueño, ir a Estados Unidos a estudiar. Bueno, llego ahí, estoy viviendo ahí, miro todos los pleitos que hay en familia, no entendía, había como una tensión entre familia y yo no sabía. ¿En la familia de él? Correcto. Ok. Y yo no, no es mi negocio, la verdad, entre familia y pues yo no me estaba ahí viviendo. Este, y pues ya estaba ahí, y luego a los 18 años, aproximadamente, él me dice, yo mismo salí de la casa, que si voy a vivir conmigo, tú tienes tu cuarto, yo tengo mi cuarto. Y yo dije, ah, está bien, perfectamente, ¿no? Este, y luego un día me dice, te quiero proponer algo. Yo me pongo nerviosa, o sea, yo dije, wow, ok, ¿qué va a ser? Y luego me dice, ¿te quieres casar conmigo? Y digo, sí, o sea, me queda así, no, no, o sea, no, 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 no lo voy a creer. ¿Por qué no lo podías creer? Porque así de lo nada, nunca, nunca demostró ningún afecto, más que así como hermana o amigo, o sea, nunca. O sea, ¿no había una relación de novio entre ustedes? No, 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 o sea, no, 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 así como amigos, hermanos, y pues me quedé así como bien sacada de onda, totalmente, yo le dije, estás jugando, estás jugando. Y luego me dice, no, es en serio, pero es bien serio, me dice, ¿te quieres casar conmigo? O te propongo matrimonio. Y yo, pues sí, bien encantada, feliz, casi que le quería llamar a todo el mundo, anunciarle a todo el mundo, pero bien serio, cálmate, me dice, cálmate. Y luego, también te quiero proponer hacer una familia. Y pues yo empezaba a hacer una familia ya cuando tenía más edad, cuando estaba lista, en mi educación, todo. Totalmente, ah, ok, está bien tener hijos. Y este, y luego yo me feliz, y lo quería abrazar, y yo le empujaba, y me decía, no, cálmate. Pero que lo que era. Y yo, y yo, y yo, y yo, ok, o sea, yo no, yo no, no entendía, yo estaba con muchas emociones, yo bien nerviosa, de por sí sufro de nervios. De nervios. Y luego me dice, te tengo que decir algo. Y este, y yo me quedé, ok, este, ¿qué pasa? Aparte de que te voy a dar documentos, todo esto va a ser falso. Y luego, ¿qué va a ser falso? Nuestro matrimonio. Y me quedo, ok, este, ok. Yo no sabía qué decir. O sea, él, que es ciudadano americano. Sí. Te propuso matrimonio a ti. Sí, y yo nomás estaba diciendo, ok, sigue siguiéndole la onda. Y luego te dice que es falso el matrimonio. Sí, yo nomás estaba siguiéndole la onda, pero no sabía qué decir, quería gritar, quería llorar, quería, no sabía. Totalmente me dice, soy gay, soy homosexual. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se casaron? Este, sí, este, ella me dijo que él lo quería hacer, este, porque su papá le estaba mal. Y él quería complacer a su papá antes de que se muriera, porque tenía una enfermedad mortal. Este, y yo no soy una persona mala. Y yo sé que lo que empieza mal, termina mal. Pero todavía me dice riesgo. Este, dije, ¿sabes qué? Pues es un buen muchacho, yo lo quiero. Y yo quiero mucho a su papá. Y yo quiero que su papá. No, Tamina, también yo te quiero. Yo quiero, yo quiero que su papá se muera, pues, aunque sean felices, ¿me entiendes? Pues yo me casé con él, pensando en los hijos, yo no pensaba. Sabía que a lo mejor sí, tú estarías en el trato, pero más adelante, no tan, en ese momento. Ese fue el trato, yo le iba a dar un hijo. Ok, espérate un momento, déjame hacer un corto receso. A la vuelta, me cuentas. Ok. ¿Cómo nació la bebé? ¿De qué manera se concibió? Regresamos después de este corto receso. No quieres hacer el amor conmigo. Eso me frustró porque yo soy virgen. ¿Cómo concibieron a la niña? Ese es el problema. A ver. Él le pagó 5 mil dólares a él para, este, para que me embarazara a mí. Yo no sabía que después de que yo tuviera la criatura, él me iba a dejar. Dijiste que sí, entonces... Para mí no es para él. No hay un trato. ¿Qué pasó, cerrado? No, no. No, no, no. No, no.